Edgar, gracias. Y el sueño de estudiar en el exterior es una realidad para 100 jóvenes de 8 colegios oficiales de nuestro país. El presidente de la República y la ministra de Educación, Gina Parodi, presentaron oficialmente a estos jóvenes quienes participarán en el campo de inmersión internacional en inglés. Me estoy muy feliz de ver que se van para diferentes sitios de Estados Unidos. Ustedes se van porque son pilos, son buenos estudiantes, vienen de los mejores colegios. Los niños públicos y esto lo que quiere decir es que no solamente los niños ricos pueden ir a campos de verano a Estados Unidos. ¿Quiénes se van a Washington? New Hampshire. Se trata del primer campo de este tipo donde los 100 estudiantes tendrán la oportunidad de potencializar sus habilidades en 7 estados de la Unión Americana. Se van niños de nuestros colegios oficiales a disfrutar de campos de verano en Estados Unidos. Allá van a practicar inglés. La iniciativa del ministerio es convertir al nuestro en un país bilingüe. Todo agradecer a todos los organismos y estamentos que hicieron posible esta oportunidad es algo único y especial en nuestras vidas. Realmente, muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer a la ministra de Educación y al presidente Juan Manuel Santos. Y además de esto, también agradecerles por gestionar estos proyectos de educación que hacen énfasis en el inglés, que tanto nos motivan a nosotros los estudiantes a seguir aprendiendo este maravilloso idioma. Para ellos se da este primer paso de comunicación con la lengua extranjera. Van a mejorar su inglés porque todos ya saben inglés. ¿Cómo estás? Hola. Ah, bien. La casa de Nariño dio un caluroso recibimiento a este centenar de soñadores y quienes escucharon al mandatario hablaron del suyo. Yo me acuerdo, yo fui a un campo de verano, duré dos semanas y media, eso me cambió la vida. Aprendí muchísimo y les deseo que pasen además muy felices porque uno cuando está aprendiendo y está feliz, aprende el doble. Con la presencia de los rectores de los establecimientos educativos, finalizó el evento con la invitación presidencial en inglés a ser felices. Good luck, enjoy yourself and be very happy. Be happy and be free. Sus caritas dieron fe de esa felicidad.